¡Aquí va! ¡Aquí esa noche no vas a encarnar! ¡Aquí no vas a cantarse! ¡Aquí no vas a... ¡Aquí no vas a morir! ¡Sólo de la bandera! ¡Va a que me quiten! ¡Vas a cantir a verte! ¡Lleva a su rueda! ¡Aquí dice que va! ¡Esta es una noche de milagro! ¡Esta es una noche de milagro! ¡Ahora sí! ¡Ahora no vamos a... ¡Aa no lo se cae! ¡La muestra se cae! ¡Aa no vamos a... ¡Oye que ha aprendido a creer en el mar en milagro! ¡Y la muestra se cae! ¡La 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 muestra se cae! ¡Gracias! 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 se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje, y los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje. Y los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje, y los muros se caen, las puertas cerradas se abren.